Yo Periodista Todas estas llantas se encuentran en el barrio Jorori, zona del sexto anillo de la Beni. Alertan del peligro que se conviertan en un foco de mosquitos con el inicio de las lluvias. Acusan a los dueños de carretas de convertir este lote del barrio Polanco en un masural. Esta persona viaja sentada en el estrecho espacio entre la cabina y el remolque del camión por el cuarto anillo, muy expuesta en un caso de accidente de tránsito.